... un estilo de la mirada de un personaje tremendamente importante para la historia mundial. ¿Cómo decimos? Porque si no hay una historia, quien descubrió América. Si no hay problema, pero no con la historia, nos va a arreglar como lo hablamos de la historia. ¿Quién descubrió América? Yo soy, la historia de la historia, y la historia de América se lo robó. ¡Aguro! Pero ¿cómo? Porque hay bodas, los misterios. ¿Quién es el primer europeo en haber visitado América? No me recuerdo la comida, no me recuerdo la comida, no me recuerdo la comida. Mi amado está no decía que había visitado. O sea, nos taparon toda la ciudad. Y todo el color, no se sube a mi, no se sube a mi, no se sube a mi, no se sube a mi. Todo eso a la vuelta, a ti, porque estamos con el canta aquí, y yo, mi bienvenida, FPP.